A veces uno en la vida tiene que empezar a reflexionar sobre las acciones que uno hace con las otras personas acciones que uno comparte, acciones que uno se permite vivir con otros seres humanos que piensan y ven el mundo de otra forma diferente a la suya muchas de esas acciones llevan a que uno empiece a compartir actividades, que uno ya empiece a crear rutinas con otras personas y que eso se vuelva lo tan común o tan llamado amistad, la amistad que uno a veces piensa que las amistades van a seguir toda la vida que van a durar todo el tiempo que uno esté permitido en este planeta o incluso que esas amistades tienen que siempre servirle a usted en este vídeo lo voy a hacer a modo de reflexión con algunas situaciones que me han pasado en mi vida que probablemente le va a ayudar a usted a entender o a identificar ciertas cosas que le están pasando que usted no sabe por qué le están pasando o incluso que usted está haciendo con otras personas quiero que lo vean de las dos formas, no simplemente como acusar a los demás sino también de reflexionar sobre lo que está haciendo uno y si uno probablemente está haciendo esas acciones sin más que decir empecemos este vídeo y espero que se quede en todo el vídeo, va a ser un poco largo pero les va a servir mucho porque al final voy a reflexionar y hacer unas conclusiones sobre lo que he hablado sin más empecemos pues el vídeo las amistades que la vida le pone a uno en este camino que a veces parece interminable pero que es tan efímero al mismo tiempo, es tan corto muchas veces uno crece con muchas personas en un barrio o en el colegio y uno cree y el mundo le vende la idea de que esa persona tiene que durar con usted toda la vida toda la existencia va a durar esa persona así la persona sea buena, así la persona sea mala, tiene que seguir con usted porque son los que la existencia puso junto a usted esa primera reflexión yo se las dejo a ustedes a mi punto de vista, con mi criterio y con lo que yo he pasado yo siento que uno no puede alargar la compañía de una persona uno no puede forzar a que los demás estén junto a uno si la persona quiere, si usted quiere y ambos están en esas condiciones de poder compartir ese tiempo de vida háganlo sin ningún problema pero si usted ya está en una situación donde ese amigo o esa amiga ya no tiene que contribuir y que usted no le puede contribuir nada que ya es una rutina y se encapsula usted en una rutina uno muchas veces tiene que decirle adiós a esos amigos valorar el tiempo que pasó junto a esas personas y dejarlos ir cuando yo digo dejarlos ir no es que ustedes se pongan a eliminarlos de las redes sociales no es que ustedes hagan como si la persona hubiera muerto es entender que esa persona ahora va a tener la oportunidad de hacer nuevas cosas con otras personas con nuevos amigos, con otras amistades que probablemente ya no frecuentaba e igualmente usted tiene toda la posibilidad de hacer nuevas actividades que nunca había hecho que nunca se había arriesgado y que nunca pensó que podía hacer con ese amigo con el cual repetía la misma secuencia de acciones yo cuando estaba en el colegio muchas veces pasaba por una situación que era prácticamente un círculo vicioso hablar del colegio, hablar de las tareas, hablar del círculo de amigos hablar del colegio, de las tareas, del círculo de los amigos y ya no había nada más no se podía hablar de nada más incluso a veces uno metía a las fiestas y uno creía que simplemente esos amigos estaban para hacer las tareas, ir a fiestas y ya nada más y luego cuando ya uno termina el colegio y uno se da cuenta que uno quiere hacer algo más que a uno le gusta, no sé la pintura, el arte, la poesía, el cine y que uno quiere hacerlo con esas personas que supuestamente la vida te ha dicho que tienes que compartir todo este tiempo esas personas van a decir uy, usted cómo ha cambiado usted ya no hace lo mismo que hacíamos antes y uno empieza a reflexionar y a pensar hay algo que yo estoy haciendo mal ya no soy el mismo amigo probablemente sí pero probablemente no el hecho de que usted quiera romper la rueda de acciones de situaciones rutinarias que hacía con ese grupo de personas está completamente bien no significa que usted no encaje en la sociedad no significa que usted no haga parte de un círculo social porque ahora la gente nos dice usted tiene que pertenecer a este círculo tanto en la empresa tanto en el colegio tanto en el trabajo y uno se queda como ¿qué pasa en el momento en el cual yo ya no quiera pertenecer a ninguno de ellos? uno entiende que ya se cierra el ciclo con esas personas y que uno no tiene que estar obligado a tener que hacer ciertas cosas con ellos tener que volver a ese lugar que uno les puede comunicar a esas personas si a uno le molesta algo o si uno ya no quiere hacer eso y esto es una segunda cosa que quiero que tengan muy en cuenta la comunicación es vital en la amistad porque probablemente usted en algún punto tuvo una molestia con esa persona usted no se lo comunicó las cosas siguieron así luego usted tuvo otra molestia usted no se lo comunicó porque la vida le dijo que ese era su amigo y que usted tenía que valorar a su amigo o a su amiga y cuando ya el vaso se rebosa usted explota y la otra persona se queda pero usted en qué momento usted nunca me dijo eso ya han pasado 5 años de esa situación y usted nunca lo habló conmigo entonces usted no confía en mí usted no es mi amigo usted estaba conmigo simplemente por estar y empiezan las discusiones y ahí es donde se terminan las amistades mal entonces es muy importante siempre la comunicación tengan un diálogo abierto con sus amigos si ellos no están acostumbrados acostúmbrenlos si quieren hablar si no quieren hablar simplemente ustedes entiendan que no quieren hablar y sigan su vida esas situaciones me llevaron a mí a entender que si yo me iba del país y no volvía a ver a mis amigos al volver todo iba a estar completamente bien que ellos ya iban a empezar sus vidas que ellos iban a madurar que ellos iban a empezar sus proyectos de vidas y que yo tenía que seguir mi proyecto de vida porque a la final ellos no van a estudiar por mí ellos no van a trabajar por mí pero si van a ver como yo veo eso y esa es ahí la parte vital de la amistad no es simplemente que ellos hagan eso que tú ya te planteaste en hacer o que tú los obligues a que hagan eso contigo sino es que tu amigo se vuelva un apoyo una motivación aquellos que te dicen tú puedes usted cuenta conmigo si está estresado déjenmelo saber no simplemente el amigo que se vuelva como está cansado de la universidad deje eso y vámonos de fiesta eso no es un amigo eso es simplemente un distractor de responsabilidades de la vida que usted tiene que ser responsable sobre eso y ese amigo probablemente no le importe que usted se aleje de esa responsabilidad entonces a mí me dio a entender mucho el apartarme por primera vez de ellos y de ellas y al volver yo sabía que tenía que empezar de nuevo no es reemplazar personas como si esto fuera un juego no no es como que ah yo saco este entra cuchillo salen tripas y vuelvo y meto a otro amigo no no es hacer eso porque uno no está reemplazando personas las personas no se reemplazan simplemente se valora lo que se vivió con esa persona lo malo se sana se perdona se continúa adelante y usted ahora conoce una nueva persona que le va a permitir experimentar nuevas cosas luego de eso uno conoce otro tipo de amistades las amistades que comparten profesión los de la universidad aquellos que te ven luchar por ese título por esa especialización por esa maestría los que te acompañan los que sabes que sufres cada noche los que se trasnochan contigo o los que simplemente te piden el trabajo 10 minutos antes de que llegue el profesor esos amigos son también muy importantes en la vida porque son los que más te van a conocer y los que te van a ayudar a encontrar otras posiciones otros trabajos y más si ustedes comparten la profesión yo soy licenciado en inglés y lengua castellana y he ayudado y me han ayudado muchas personas que conocí en la universidad y que considero mis amigos que son personas que yo entiendo que están ocupadas porque esto de ser profesor es bastante estresante y yo sé que ellos probablemente en ese tiempo libre quieran pasarla bien esparcirse no pensar en el colegio entonces uno entiende también de que esos amigos es muy importante tenerlos en cuenta y entender sobre todo lo más importante que esos amigos están también yéndose a buscar nuevos horizontes los caminos de la vida porque muchas veces esos amigos te van a ayudar a encontrar o te van a apoyar en lugares donde tú no creías que ibas a estar yo cuando me fui al exterior muchos de mis amigos ya estaban allá y me apoyaron de una forma excepcional me recibieron como si no hubiera pasado un solo día desde que nos hubiéramos visto la última vez yo soy una persona que no le gusta despedirse a mí no me gustan las despedidas porque me duelen porque no es que yo me acostumbre a ver a la persona es porque el hecho de poder ver cómo una persona está cumpliendo sus metas es lo más gratificante y lo que más le llena a uno en la vida y que ellos vean también que uno está luchando por eso entonces yo entendí que ellos tenían que luchar por sus vidas por sus metas y que yo también tenía que hacerlo y que ellos podían ser partícipes desde la distancia y desde la forma en la que uno podía permitírselos ahora esas amistades se transforman con el tiempo ya no son las amistades de la universidad o las amistades del trabajo sino son las amistades que te han visto a ti caer y levantarte aquellas amistades que te han visto luchar esas batallas y que incluso cuando tú ya no puedas batallar solo porque a veces la vida nos dice que uno tiene que luchar por su propia cuenta nadie no hay una ley que diga que eso tiene que ser así si uno no puede a veces con una situación uno tiene que aceptarlo y uno tiene que dejarse ayudar por esas personas no es simplemente que a usted le quedó grande como decimos acá en Colombia que le quedó grande eso a nadie nos queda grande grande es que usted no se permita junto a otra persona que lo conoce que lo apoya que sabe que no va a buscar nada a cambio por ayudarle salir de esa situación yo soy fiel testigo y soy una evidencia en carne propia de que eso si pasa así he tenido a veces unos días en los cuales yo no me he levantado en los últimos meses y a veces recibo una llamada un mensaje de ese amigo que probablemente está al otro lado del continente dejaron un tiempo de su apretada agenda del cambio horario para preocuparse por mí para saber cómo estoy y esas situaciones es algo que también quiero que tengan en mente usted puede ser esa persona que levante a un amigo cuando está en la peor situación de su vida cuando esté sumergido en una depresión o incluso que no quiera continuar usted está en esa posición y muchas veces no se da cuenta de eso o probablemente usted tiene que saber que esa persona quiere saber de usted quiere saber cómo está siempre tenemos que pensar que la gente está buscando algo a cambio porque eso no tiene sentido la vida pero esa persona está sacando tiempo para ti y te va a cambiar y te va a levantar de la cama a mí me han levantado mis amigos de la cama incluso me han ofrecido ayuda económica ayuda emocional pagarme terapias que una persona esté dispuesto a ayudarte de esa manera eso no tiene precio alguno así que si una amistad está planteándote eso no te sientas mal por estar sumergido en esa situación y no poder salir por tu cuenta fíjate y valora lo que está haciendo esa persona por ti porque te quiere volver a ver así como antes levantarse con todas las ganas y comerse el mundo de un mortisco cuando yo estaba en Estados Unidos yo llegué a pensar por un momento que las personas con las cuales yo vivía iban a ser mis amigos grave error pensar en eso creer que esa persona que estaba compartiendo el apartamento conmigo iba a ser mi mejor amigo mi mejor amiga al final son personas que solo les importaba hacer sus estudios no les importaba la persona que estuviera al otro lado si era de otra cultura otra religión otra raza otro color de piel no les importaba eso y yo si les estaba dando esa importancia y uno piensa pero son la persona con la cual estás viviendo muchas veces podemos nosotros vivir con una persona toda la vida y no lo vamos a llegar a conocer y si una persona no quiere hacer eso contigo amigo o amiga sal de ahí o no le des mente a eso probablemente la persona que tú menos creas es la que sí quiere estar contigo y a mí me pasó eso porque yo creía que las personas con las cuales yo vivía me iban a ayudar y a veces yo tuve una situación muy grave que incluso mi mamá que es testigo que mi mamá está acá viéndome como graba el video yo tuve una situación muy grave en el 2019 de salud estaba muy enfermo duré prácticamente casi como dos meses enfermo los remedios no sirvieron la salud no sirvió los servicios médicos no me dieron la mejor respuesta y yo pensé que yo ya me iba a morir no era capaz de respirar todo lo que comía me hacía daño y yo le decía a mi mamá yo no puedo yo ya no puedo salir de esta no hay nadie que me ayude no hay nadie que me ayude a salir de esto y ahí yo descubrí a un amigo un amigo que había estado conmigo toda la vida y que yo no le había dado la importancia a ese amigo hasta en el momento en que yo ya estaba pereciendo ustedes quién creen que era me había visto ahí mal que me había acompañado a todos mis viajes esa persona era yo esa persona que me acompañó a mí en muchos recorridos en caminatas incluso en las horas que yo tenía que esperar estudiantes a ver si llegaban con alguna duda y nunca llegaban porque eran muy inteligentes entonces ese Marlon fue quien me acompañó en esos viajes incluso situaciones que yo pensaba esto es mejor pasarlo con un amigo pero mis amigos están ocupados mis amigos están en otra parte están en otras ciudades están trabajando en lo suyo entonces no voy a viajar por el solo hecho no tener con quien ir yo mismo aprendí a apreciar esa soledad esa singularidad porque muchas veces el mundo nos dice que tenemos que ser alguien si estamos rodeados de muchas personas pero muchas veces uno está rodeado de tanta gente y uno se siente solo y ahí está la cosa uno dice si yo elegí estar con todas estas personas ¿por qué me siento solo? porque no te has aprendido a valorar en los momentos que estás solos estar solo está completamente bien grábenselo acá en la cabecita está completamente bien y si se tienen que dar la oportunidad si se tienen que ir a otra parte viajar para conocerse a sí mismo háganlo no lo duden inviertan en sí mismos en esta persona que al final es quien les va a ayudar a decir si me quedó salada la sopa si me quedó mal esto o me va a alcanzar el dinero si me gasto esto al final ¿quién es el que está con uno? pues uno mismo eso me llevó a mi entender algo muy vital en mundos diferentes a los que uno crece uno creería que siempre tiene que pertenecer a un grupo social que porque pues el mundo instagram las fotos y demás no es así a veces esas culturas no están tan acostumbradas a la latina la latina la costumbre latina es siempre tener que meter la nariz en todo a veces uno no puede hacerlo allá y uno tiene que entenderlo entonces esa singularidad que uno empieza a apreciar me llevó a mi Marlon a entender que yo tenía que utilizar ahora mi tiempo en cosas que yo nunca había hecho que nunca había pensado que yo podía hacer por mi cuenta empecé a pintar empecé a hacer más ejercicio empecé a hacer meditaciones a hacer miles de cosas que yo pensaba que yo no era bueno y que probablemente no soy bueno pero que al menos me estoy dando la oportunidad de conocer cosas que ahora me digo fue muy importante que te dieran la oportunidad para hacerlas porque te llenan son aquellas actividades que a mi me calman me hacen sentir mejor que no tienen que conocerlas todas las personas que me rodean para que yo me sienta bien porque es que nosotros siempre queremos compartir ¿no? muchas veces a veces han llegado personas a mi me dicen yo no sabía que a usted le gustaba pintar yo no sabía que usted escribía poesía yo no sabía que usted escribía ¿cómo es posible? si toda la vida hemos compartido ¿por qué a uno lo meten en ciertas situaciones? ciertas situaciones y uno a veces también le pasa eso con los amigos y uno tiene que empezar a reflexionar si uno está cegándose si uno no está viendo la vida como es realmente con los amigos entonces todas esas situaciones me llevó a mi entender que yo tenía que apreciar mi soledad y apreciar quién era yo y el compartir con uno mismo es algo muy importante en la vida y si no lo han hecho háganlo nunca es tarde para hacerlo así se van a entender un poquito más la vida también me llevó a mí a permitir vivir cosas con mis amigos que no veía hace mucho tiempo valorar esos instantes hacer cada momento memorable con ellos prácticamente cuando me encontraba con ellas era como si yo no hubiera pasado un solo día sin ellas como si no nos hubiéramos separado nunca y eso es una verdadera amistad a mi parecer la amistad que no necesita de mucho tiempo junto que no necesita estar hablándose todo el tiempo por las redes sociales porque muchas veces castramos las amistades las encatsulamos al celular y creemos que la única forma de vernos es por el whatsapp podemos hacer videollamadas incluso puede llegar a conocer nuevas personas alrededor del mundo y pasamos una situación que nos distanció y que ahora estamos empezando otra vez lentamente a volver a reunirnos con esas personas pero eso me llevó a mí también a valorar esas personas que están buscando a otras alrededor del mundo las amistades se pueden mantener por esto ahora acá hay algo muy importante que sus amistades físicas con los cuales ustedes pueden reunirse con los cuales pueden encontrarse a la vuelta de la esquina o cogiendo un transporte no se vuelvan las amistades virtuales porque entonces ahí perdemos toda esa oportunidad de vivir con ellos más momentos entonces volvemos al círculo vicioso a las rutinas y demás a volver a hacer las mismas cosas porque ahora la amistad se volvió simplemente el whatsapp sabiendo que esa amistad vive en la misma ciudad que usted o en el mismo país desen la oportunidad de reencontrarse con sus amigos más que pasamos por esta situación tan complicada y que nos distanciamos ¿por qué no hacer que la próxima vez que ustedes se vean con sus amigos sea única sea memorable grabense esa palabra acá memorable que usted se acueste y añore en las noches volver a revivir esos momentos que el tiempo se retrocea en el día y volver a vivir esos momentos con esas personas no sabemos si la única oportunidad que tuvimos para pasar con ellos un momento fuera la única y ahí es donde uno luego se lamenta de no haber aprovechado el tiempo lamentarnos es algo común en nosotros los seres humanos muchas veces la vida se nos va en un instante que esas amistades con las cuales usted ha compartido tanto y que usted ya no le puede brindar nada nuevo a esa amistad permitirse dejarlas ir que continúe permitirse a uno mismo conocer gente de otras partes que ven la vida de otra forma conocer gente de otras culturas que te van a enseñar muchísimas cosas que te van a enseñar a ver la vida de otra forma yo una vez me lamenté en México no tener la oportunidad de ir a ver una amiga por la cual yo conocí allá hace más de 10 años por internet y me lamento de no haber ido estando allá pero no significa que no la vaya a ver en algún punto de mi vida la voy a ver y no me voy a ir de este planeta hasta que yo tenga esa oportunidad de verla y si se las puedo mostrar a ustedes cuando suceda ojalá para que se den cuenta de que las cosas pasan en los tiempos perfectos en los tiempos de Dios las amistades que tienes ahí que valoras que sientes que estás encapsulado de que están viviendo una rutina transformas amistad ¿por qué no ir a un parque hacer algo diferente ir a comer un helado irse de viaje háganlo les puede brindar algo si nunca han viajado con un amigo que conocen por mucho tiempo van a conocer algo nuevo de ese amigo si van al cine vean esa película con el amigo y pregúntele qué sintió al ver la película no simplemente ríanse de la película o asústense sepa qué pensó su amigo durante la película así usted va a lograr entenderlo un poco más tengan las conversaciones que no están acostumbrados a tener simplemente porque no se atreven a hacerlo luego se van a lamentar y se los digo yo muchas veces uno piensa que está mal dar ese primer paso preocuparse y uno dice pero si esa persona tanto me quiere ¿por qué no me ha llamado? ¿por qué no se ha preocupado? por algo será algo pasó probablemente usted hizo algo mal y no ha pensado en eso o probablemente esa persona no está pasando una buena situación y necesita que alguien lo llame que lo motive a hacer algo que lo motive a levantarse de la cama o simplemente necesita un amigo es mejor irse a dormir tranquilo y pensar de que por lo menos lo intenté intenté conectarme con esa persona nuevamente probablemente le salvé la vida probablemente lo molesté pero estoy dando ese primer paso y cuando alguien haga eso con ustedes permítanlo nunca sabemos qué va a pasar en esta vida no tenemos nada por comprado no tenemos nada seguro y ese último momento esa oportunidad que usted se permita dar con ese amigo conocerlo o volver a vivir o invitarlo a comer un helado o irse de viaje con ese amigo probablemente sea el último momento que va a pasar cada momento que usted recuerde más adelante usted diga quiero volver a pasar momentos memorables háganlo háganlo no les dé pena dar el primer paso no les dé pena o no está o a veces la gente cree que está mal recibir ayuda no está mal está completamente bien somos humanos cometemos errores sufrimos somos de carne tenemos derecho a estar mal y tenemos derecho a estar bien pero tenemos que permitir también que otras personas quieran salvarnos que otras personas quieran ayudarnos contribuir darnos algo darnos algo de su tiempo si usted saca un momento de su agenda para compartir con esa persona créame que va a valer toda la vida porque cuando usted no lo sacó y cuando usted ve a la persona allá en un féretro ahí se va a lamentar las lamentaciones aquello que no te deja dormir en las noches para concluir este video que es un tema bastante arduo una conversación bastante dura yo no quiero que ustedes vayan y ataquen a una persona le envíen el video y les digan oiga miren usted no se ha preocupado por mí este tipo le está diciendo haga estas cosas conmigo no lo que yo quiero es que ustedes reflexionen sobre lo que han hecho sobre cómo son ustedes con otros con sus amigos que ustedes tienen todo el derecho a elegir y sus amigos tienen todo el derecho a elegirlos a ustedes y también si usted quiere dejar ir a una persona usted tiene que permitírselo si la persona se quiere ir ya no quiere compartir con usted permítale que se vaya camine por el mundo buscando nuevos amigos y lo otro más importante si usted todavía no es su propio amigo hágalo valórese a sí mismo quiera sea a sí mismo quiera sea en su singularidad muchas veces estamos rodeados de tantas personas y no nos llegamos a conocer a nosotros mismos si no los conocemos a ellos entonces cómo pretendemos que esos amigos se preocupen por nosotros cuando se tienen que preocupar si tú mismo no te estás preocupando en una primera instancia le agradezco en antemano que haya visto todo el video si quiere dejarme su comentario colocar el minuto me pareció bien esto si me quiere insultar si me dice no eso está completamente mal lo que usted dice todo eso está abierto en la sección de comentarios dele me gusta al video si le gustó dele no me gusta si no le gustó si quiere que yo hable de otros temas de la vida de reflexiones de cómo es vivir en el exterior las cosas que uno tiene que afrontar allá escríbanlo en los comentarios que con mucho gusto intentaré responderle eso lo más pronto posible o grabar un video hablando sobre mi experiencia porque a veces las experiencias de los demás nos ayudan a entendernos a nosotros y está bien abrirnos a eso que están viviendo los otros porque así nos podemos entender y a veces también hay que darse la oportunidad de entenderse a sí mismo de reflexionar sobre lo que uno está haciendo bien o mal con las demás personas y si tiene un amigo eso sí que por lo menos hagan esto con este video si usted tiene un amigo que hace rato no ha hablado con esa persona que no lo ha contactado hágalo escríbale pregúntele cómo está no sabemos si eso le va a cambiar la vida a una persona o se la va a salvar aún más importante hasta acá este video no me alargo más gracias por verlo nos vemos en los caminos de la vida